El Poeta En los versos de la infancia Llegué hasta el incantel Enredado en tu prestancia Buscando en el antel Los sentidos Un vido gemido Dulce Incomprendido por la sociedad Satira y sin piedad Obligándolo a vencer Sus propios miedos Una cosmogonía de terciopelo Son sus anhelos Orgullo en pleno anarquista Bohemio Romántico viajero Me inspira obviamente Todo lo que me motiva El pensamiento ruso De novelista De maduro Oda la memoria de Máximo Bloque de 1936 Oda se defiende A gran temperatura Cinco cantos rojos En el pueblo Que transpira Por filosofía del espanto Basando nuestro canto Son los homógicamente Escritores Es decir Un pueblo en trance Por toda sorpresión El pueblo en alma El pueblo cantañado Va grabando el corazón En el canto El ejército Rojo Elevemos los pueblos Continentales Sí, sí, sí Si fueron inmortales Desde amor Y cajidores Presadores Han creado El especial amigo Piedra Por el 48 Aquello en los cinco cielos Del pacífico Enemigo total Enemigo total Aullo por los barrios Por los barrios Y los santo Más bárbaro Más bárbaro Más bárbaro Sí Enemigo total Enemigo total Aullo por los barrios Más bárbaro Más bárbaro Más bárbaro Más bárbaro Más bárbaro Más bárbaro Sí Enemigo total Morenita De los grandes ojos Tistes Y la guti Soleada Como estila Corazón De la República De Chile De aromática Violeta Camacina Piecesitos Como flores De copihüe Coca donde Apenas Cabe una frutita Ya se llegó A luna Ramita De mimbo Olorosa Toronjilla Siempre Pechos duros Como el nido De perdiste Y amoroso Lo mismo Que tos Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy, 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 soy Arte callejero, hermano, en la calle, porque ahí se ve realmente la cultura chilena. ¡Vamos para arriba! Las grandes músicos que han estado acá, hermano. Maestro Ariel. Y esto es... Algo más relajado. Vamos aquí. Aquí en el mar. Con nuestra gente. Un bailarín de play de hoy día en la casa. Y voy minutos en la casa. Corona de araña. El día quebrado sin la interatura, el hombre suplime. Yo pantalón del fuego y te llanto encima, yo llorando. ¿Quién llorando? No vendo caminos ni ciudades. Ni ciudades. Y es tan exclusivo a todos los que apuntan. La carabina del destino. De su propio destino. Por eso comprendo lo apenado y el color de la luz violenta. Las piedras llagadas sin sombra. La enfermedad del acero y del andrajo. Las osamentas, las espesuras de matiz. La orquesta despernacada del terremoto. Tan sincero y tan soberbio. La risa judía del automóvil. Levantándole los vestidos a las montañas. Recuerdo el estilo de la vieja que vendía pescado. Con ojos profundos y a chofer variables como la temperatura. Corona de arañas. El día quebrado sin la interatura, el hombre suplime. Y un pantalón de fuego y de llanto encima. Y yo llorando. Y yo llorando. No vendo caminos ni ciudades. Ni ciudades. Y el carabino su fuego asombroso que apunta. La carabina del destino. Del destino. De su propio destino. Las baladas diplomáticas de la montóxico está enamorada. Bien enamorada. Ahora soy quien define. Las madres selvas. También los edificios. Las sonadas definitivas. Y el gestión hago un móvil. Lo mismo desde embarca del recuerdo. Aquellas enfermeras. Violetas. Voando buscando a Pablo. A Pablo de Roca. Desde las alturas desprestigiadas. Y aquí me encuentro en sus obras de sueño. En las estampillas. Y en las escuelturas. Solo el arte. Lo han encontrado. Lo ausente en los viajeros. El viaje es el viaje. La rueda andaría extranjera. Unzada de países invulnerables. Tienen las patológicas. Detrás hasta el pico. Arricornada en las distancias. Desmejorada del pretérito. En las cejas. Lloquidas de acordeones. Aterrizo. El minuto de la canilla despedecada. El minuto del costillar. Y la cuesta abstracta. Agarro mis bomberos y el dolor. Agarro mis palabras y el dolor. Dolor, dolor, dolor. Mi sombrero y mi palabra. Dolor, dolor. Caído de las bocas de los mundos. Hey, ho. Hey, ho. Vamos arriba. Hey, ho. Hey, ho. Corona de araña. El día quebrado. Sin literatura. El hombre suplirme. Teo pantalón de fuego. Y te llanto encima. Dios llorando. Dios llorando. No vendo caminos. Mis ciudades. Mis ciudades. Y el instante exclusivo. Asombroso que apunta. La carabina del destino. Este es su propio destino. Y eso es Valparaíso. Esto es un propósito. Esto es. Ciudad Encantadora. Un gran aplauso para los músicos que hacen hip hop, funky music en la casa hoy día. Celebrando esta fiesta cultural. Esta gran fiesta de artistas connotados que han llegado hoy día desde todo Chile. Y ahora vamos a levantar todo el puñol alto de los que quieren educación de calidad, ¿o no? Eso es arriba. ¿Dónde hay un terrorista social? ¿Dónde hay un terrorista social los que quieren decir hoy día cuántas cosas en el alma? Vamos en arriba. Terroristas sociales dedicados a toda la gente del paraíso y que va al choque. Le dan pan a la gente que no tiene dientes. Tienen dientes personas que le falta el pan. Seguirán los corruptos robando a la inocente. Y escuadrón de lucha. Misión rama al frente. De repente hay momentos que no sé lo que siento. Por eso protesto, molesto discuto. Presuntos culpables de aquellos que lanzan. Disparan las cotidas de todos nosotros. No hay votos uniformes. El cielo es enorme y hasta que se nos pierde. Tanques que atacan, apuntan fusiles. Eso aprendiste cuando hiciste el servicio. Con Jerez con Jerez yo no tuve este lío. Eso no es lo mío y nunca lo será. Querida vieja escuela. Poder una nueva escuela. Respétela, escúchala, vímvela. Recuérdala. Secuelas que quedan me respaldan en la tierra. La vida es eterna, verdadera. En el cielo. Y tú dónde estás en las llamas o las nubes que viven. Tranquilo en este campo que me explique. Raperos con mujeres, guapas. Se vengan por video. Esa es la revolución del rap en esta era. El sonido se mejora. La visión se empeora. Es la hora de parar a los que no quieren la paz. La bomba y atentados no se están exterminando. Cientos buscan conocimiento. Van destruyendo la humanidad. En el Medio Oriente va muriendo gente. Estados Unidos en contra de Irak. La guerra que no parará. Seguirá destruyendo las almas. Los mata. Los mata. Corro y desgarra. Vidas manipuladas. En el mundo entero va la crisis aumentada. Los mata. Los mata. Los mata. Los mata. Los mata. Machada. Listas angiola. No le hacen nada. No hay detención del tiempo. Los bebés. Violentados con los padres. Prostitución en las calles. Siguen los detalles. Niños abusados por psicópatas sexuales. Jueces pagados por juígos. Graficantes, mercancía en la mesa. ¿Quién sabe si te pone una víctora en la cabeza? Bueno, son parte del gobierno, hey Destruyendo los congresos, CDH, protegiendo los terrenos Aquí es Lerna que te juzga Sólido, DH, terrorista, sí, sí te quedan dudas Saber de la SJ que critica tus normas Critica tus formas a alto nivel Yo puedo ver más con mis ojos llenos de hip hop real Proyecto Ramataca, protesta por la raza, ironía y rabia Sólido, disparando, criticando, cortando lo que pasa Enterrando los agobios dictadores en naciones Coimbas y corruptos, genocidios de los territorios Matando los derechos humanos Vi noche, te visite ayer y luego te maté Terroristas sociales protestando aquí Maten nuestros cuerpos, no mi país En el jardín del Edén no se puede vivir De todo mi país Terroristas sociales protestando aquí Maten nuestros cuerpos, no mi país En el jardín del Edén no se puede vivir Esta es la verdad de todo mi país Le dan pan a la gente que no tiene dientes Tienen dientes personas que les falta el pan Seguirán los corruptos robando la inocente Escuadrón de lucha, misión rama al frente Escuadrón de lucha, misión rama al frente Escuadrón de lucha, misión rama al frente Respeto la Música rama al frente Eso es Arriba Arriba la palma, puños DJ sin control en la casa Hip Hop Social hoy día con ustedes hermanos Muchas gracias por ese aplauso Y esta canción Esta canción va a dirigir hermano A un segmento de gente que vive en el sur Y se saca la mierda hermano Nosotros somos del sur Y un gran saludo a toda la gente sureña que hoy día anda aquí Una gran bulla por los sureños hoy día Por la gente que vive en los cerros Vamos a ver lo que dice René Inostrosa Bueno, así serán las cosas en el campo Y uno le viene a contar esta cuestión a los caballeros del pueblo Que a veces piensan que la cuestión es fácil allá Si el hombre, el campesino Si bien es cierto, es esforzado Muy agradecido a todos los chilenos de corazón Chile, Chile, eso es Esto es la fortaleza de Maulino Hacerle frente a la vida de los gallos Tiene la vida Tren al sur ¿Qué sabes de cordillera? Tren al sur Si tú naciste tan lejos Disfruta nuestro paisaje El rap del sur tiene clase Criados en verde con la que la frase se une en montañas Compártese Disfruta nuestro paisaje El rap del sur tiene clase Criados en verde con la que la frase se une en montañas Compártese La tierra de los pehuaches que habitaron en esta zona Maulino como Margo Loyo es el campo que reacciona Con este fripino que te estumece hasta las neuronas La cachas de la mañana pero su gente reacciona con esfuerzo El coraje es tan difícil de levantarse La niebla es tanaje La idea es superarse Que el de lao de Chile no es moderno es santo El chiste rapero llenao que sobrepinta son capaces Te nace Son como aves rapaces Expertos en la técnica del camuflaje Enlaces son rimas de alto voltaje El abierto Goyo Milche que hace mensaje Homenaje al brebaje Que se cultiva en los suelos con coraje Noten poderos preparando los envases Arriba en la cordillera donde el viento nace Se pase la leyenda de campesinos en senderos Habitantes de los volcanes, ríos y vestiqueros Cercero y rápido en la técnica de un corralero Realidades que comparten con un sevillero Me enmero más rescatar esta realidad Paz, hermandad, vividad con la humedad Tantas tradiciones que no desaparecerán Aquí se respetan antiguas creencias del lugar Disfruta nuestro paisaje El rap del sur tiene clases Tirados en verde con caja Las frases se unen montañas con pazes Disfruta nuestro paisaje El rap del sur tiene clases Tirados en verde con caja Las frases se unen montañas con pazes No escucho el sacrificio pa' tan poco beneficio Cuando hay hijos detrás no importa el madrugar Sudarse, carse, sacarse la ropa a boca De esta ni un papá que está Debo mucha insignidad Trazca alma como las montañas que hay acá En el cerro, el carbonero, los albienos y patrero Que roban, cambian, ganan y después traen pa' acá Días de caminata, noche de fogata Y la historia pa' contar Y en el campo hay que arar Sembrar, luchar, sacarse la cresta Mientras que Los únicos asunas que se ven Hacen la cuenta del banco De su jefe a fin de mes A niños y ansiados trabajando sin contrato Con maltrato Dime tú que tratas tantas zonas de trabajo Allá la remolacha solo en un salomón Los de su familia y los de patrones Condenado en esta zona De grandes casonas De buenas personas Y de buenos empris A ti la sí, que sí En este verde jardín Con testimonio de personas que quieren un mejor Con profesores de escuelas rurales que hay que decir Que día a día tratan de ganar la vida Y poder ir por fin La educación a esos niños que viven tan lejos Que se esfuerzan doblemente al llegar al colegio Pisando el barro entre megas, canal y estero Se van sus sueños por querer llegar a cuarto medio Dan una vida mejor para sus viejos Son sus anhelos, recuerdan el compé No hay festejo, no hay festejo Los habitantes vuelven nunca en su reflejo Disfruta nuestro paisaje El rap del sur tiene clases Criados en vez de tornaje Las frases se unen montañas con partes Disfruta nuestro paisaje El rap del sur tiene clases Criados en vez de tornaje Las frases se unen montañas con partes Puta su madre Esto es Palparaíso gente Un proyecto de arada ¡Vamos arriba! ¡Puña! ¡Puña! Po po po! ¡¡Muchas gracias gente! Muchas gracias gente Su tecnología Popo Gracias gente ¡Tenco!